Estas son las noticias destacadas de la semana. Apoyo a pequeños productores. Itaipú entregó 3.000 alevines de Pacú y Carimbatá a la Municipalidad de San Alberto para su distribución a pequeños productores. De esta manera, la entidad transfiere tecnología genética y promueve el desarrollo económico y la seguridad alimentaria en su área de influencia. BECAS DEL GOBIERNO DEL PARAGUAY Un total de 4.636 postulantes pasaron la prueba de competencias básicas del Programa de Becas del Gobierno del Paraguay y están habilitados para la siguiente etapa, que es la evaluación socioeconómica. Finalizado este proceso, a cargo del INE, se contará con la nómina oficial de nuevos becarios. Combate a incendio en Ciudad del Este Personal del Cuerpo de Bomberos de Itaipú apoyó los trabajos de extinción del incendio registrado en un céntrico edificio de Ciudad del Este. Además de personal técnico, la BINACIONAL movilizó sus carros hidrantes, brindó equipos especiales, alimentos y bebidas isotónicas a los socorristas. Esperanzas de Hernandarias Con 24 partidos, se desarrolló la quinta fecha del Torneo de Fútbol Infantil Esperanzas de Hernandarias, organizado por Itaipú para promover el deporte y prevenir las adicciones. Un total de 48 equipos disputaron sus partidos en el Parque Takurupucú de la mencionada ciudad. MANTENIMIENTO DE LA U-17 Finalizaron los trabajos de mantenimiento preventivo trienal de la Unidad Generadora 17 de la Central Hidroeléctrica Itaipú. Luego de dos semanas de tareas programadas, encaradas por profesionales de la BINACIONAL, la máquina volvió a generar energía de manera óptima. MANTENIMIENTO DE LA U-17